buenos días bendiciones me presento para quienes aún no me conocen yo soy Fanny y este es mi canal de tejidos a crochet ahora suyo también les doy la bienvenida invitándolos siempre a que se suscriban me dejen una manito arriba comenten compartan y no se vayan sin activar la campanita de notificaciones ya que de esa manera no se perderán ninguno de mis futuros vídeos tutoriales a los que están conmigo desde el día 1 muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo desde aquí de mi hermosa patria panamá hermosas chicos también porque también tenemos chicos en la comunidad hoy vamos a hacer un proyecto que pueden ver tenemos los colores navideños siguiendo el patrón que les hice de la esferita que si aún no las has visto te invito a que veas el vídeo anterior está buenísimo y tengo el patrón gratuito en español en mi cuenta de instagram así que bueno si aún no me siguen por allá las invito a que me sigan en instagram bueno siguiendo eso les traigo otro modelito que les va a encantar muchísimo sé que les va a encantar porque yo anteriormente lo había subido súper súper sencillo y a la gente le gustó pero ahora está mucho mucho más bonito que en aquel entonces fuimos cambiando cositas y mejorando siempre para ustedes entonces una vez dicho eso vamos a pasar a la lista de materiales que vamos a estar utilizando para este proyecto para este proyecto yo voy a estar utilizando sobrantes de hilo como pueden ver tengo aquí los sobrantes del hilito que nos quedó del proyecto de la esfera que hicimos anteriormente voy a utilizar rojo y verde ustedes pueden utilizar los tonos que quieran como es navideño estoy utilizando estos tonos y los son de círculo y sería amigurumi de 2 milímetros de grosor entonces vamos a estar utilizando una aguja de 3 milímetros tijera aguja lanera un poquito de silicona silicón líquido silicón frío y también voy a estar utilizando un poquito la verdad es que muy poquito que también todo esto nos ha quedado de los proyectos anteriores que es el hilo encanto de círculo si es de 2 milímetros de grosor ya que encanto tiene dos tamaños el slim que es más delgado y este que es más grueso entonces no podía faltar también miren estos cascabeles yo los compré en el todo a dólar y me salieron en 1.50 el paquetito y me trajo muchísimos ya les coloque algunos a mi arbolito y tengo otros acá o sea que yo siento que por el precio está súper bien vamos a estar utilizando entonces como les decía estos cascabeles así que bueno una vez dicho eso ahora sí vámonos al paso a paso ok vamos al paso a paso quería decirles que voy a tratar de tenerles la receta o el patrón gratuito en mi cuenta de instagram también como hicimos con la esfera ahora sí vámonos a nuestro paso a paso vamos a hacer un anillo mágico voy a dejar una hebra larga y dentro de ese anillo mágico vamos a estar realizando una dos tres cadenitas vamos a tomar lazada en el gancho y dentro de nuestro anillo mágico vamos a realizar un punto alto de esta manera así contando las tres cadenas tenemos un punto y este serían dos para que llevemos la secuencia de los puntos para quienes son principiantes vamos a marcar la tercera cadena de subida ya que ese es el inicio de nuestra vuelta ahora hacemos lo siguiente una cadena de separación tomamos lazada y dentro de ese mismo espacio vamos a hacer un punto alto lazada y un segundo punto alto así ahora vamos a continuar realizando una cadena de separación lazada en el gancho y nuevamente vamos a hacer dos puntos altos y esto es lo que vamos a continuar realizando por toda la vuelta vamos a realizar grupos de dos puntos altos separado de una cadenita hasta que tengamos un total de seis una vez que tenemos los grupos de seis miren aquí tenemos 1 2 3 4 5 y 6 separados de una cadenita vamos a hacer una cadenita más ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico de esta manera así bien bonito y nos va a quedar algo así miren ahora nos vamos a venir donde estaba el marcador ya que ese es el inicio de nuestra vuelta y ahí donde estaba el marcador vamos a hacer un punto deslizado de esta manera así ahora deslizamos el siguiente punto que es el punto alto que continuaba así lo deslizamos nos venimos aquí dentro del espacio de cadenas a ver que se enfoque ahí y deslizamos ahora vamos a levantar una dos tres cadenas tomamos lazada en el gancho en el gancho y en ese mismo espacio vamos a realizar un punto alto así recuerden si ustedes son principiantes marcar la tercera cadenita de su vida ya que ese es el inicio de su vuelta entonces hacemos una cadena de separación tomamos lazada en aguja y en ese mismo espacio vamos a hacer aquí está dos puntos altos miren de esta manera y tenemos especie de una conchita o como le conocen en otros países abanico una vez que tenemos nuestra conchita así le voy a decir yo porque así le conozco aquí o le conozco cuando aprendí desde niña en el siguiente espacio entre puntos altos y puntos altos donde están las cadenas vamos a repetir nuestro punto conchita que serían dos puntos altos así separados de una cadena lazada y en ese mismo espacio dos puntos altos de esta manera entonces nosotros vamos a continuar repitiendo estos puntos conchita por cada uno de estos espacios de cadenas que se forman hasta que tengamos 6 de estos puntos conchita una vez que llegamos al final nos queda algo así como ven tenemos 1 2 3 4 5 y 6 ahora vamos a quitar nuestro marcador y vamos a iniciar la vuelta 3 esta fue nuestra primera vuelta y esta es la segunda ahora vamos a iniciar la vuelta número 3 nos vamos a venir a la tercera cadena de subida donde estaba el marcador y vamos a hacer un punto deslizado nos pasamos al siguiente punto alto y en ese punto vamos a hacer un punto deslizado dentro de nuestra conchita un punto deslizado y nuevamente levantamos una dos tres cadenas tomamos lazada y en este mismo espacio vamos a realizar un punto alto luego de hacer el punto alto vamos a hacer una cadena y en ese mismo espacio dos puntos altos dos puntos altos en esta vuelta número 3 vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta anterior vamos a hacer estas conchitas pero ahora las vamos a trabajar así no aquí en este espacio sino en donde está la conchita en el centro vamos a trabajar las que estamos haciendo en esta parte de arriba dos puntos altos una cadena y en ese mismo punto dos puntos altos y eso no va a cambiar siempre va a ser igual ahora lazada en el gancho nos venimos donde está la conchita justo entre el centro aquí perdón en el centro y vamos a hacer nuestro punto esto es lo que nosotros vamos a continuar repitiendo por toda la vuelta es decir que vamos a hacer conchita sobre conchita por toda la web ok miren aquí tengo en total cuatro vueltas de conchitas este es el inicio y luego vienen las vueltas de conchitas tengo una dos tres y cuatro en total con esta vuelta serían cinco vueltas desde que comenzamos el proyecto una vez que terminan sus vueltas en puntos conchitas van a estar haciendo lo siguiente van a deslizar el punto alto como hemos venido haciendo siempre y van a deslizar el del medio para quedar justo ahí ahora van a levantar tres cadenas de subida tomen lazada y dentro de ese espacio van a hacer ocho puntos altos contando las tres cadenas tenemos 2 2 3 4 5 7 y 8 puntos altos cuento de nuevo 2 4 6 y 8 ahora vamos a hacer lo siguiente justo entre conchita y conchita queda este espacio aquí vamos a hacer entonces medio punto ok los abanicos a esto yo les conozco como abanicos van a quedar justo en el medio de las conchitas en el centro del punto conchita repetimos ocho puntos altos dentro de ese mismo espacio aquí tengo tres y ocho puntos altos una vez que tienen sus ocho puntos altos se vienen entonces entre conchita y conchita en este espacio hacen su medio punto vamos a repetir esto por toda la vuelta hasta tener un total de seis abanicos a ver miren ya terminé llegué al final hice el medio punto ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar la hebra dejando la larga para que sea más fácil luego esconder si se escucha algún sonido de fondo disculpen están trabajando aquí cerca de la casa y bueno no se puede hacer nada hay que grabar chicas hay que grabar ahora sacamos y nos vamos a ayudar de una aguja lanera una vez que ya tienen el hilo en su aguja lanera van a estar haciendo lo siguiente se van a venir aquí van a saltarse estas cadenitas y en el punto alto que sigue van a pasar su hilo van a ajustar se vienen a esta parte y van a sacar donde sale la hebra de hilo para hacer especie de una cadenita miren y así no se nota tanto el inicio de cada vuelta entonces aquí en este punto pues es importante que ustedes escondan su hebra yo voy a esconder mi hebra y regreso con ustedes aquí tengo mi hilo encanto y voy a hacer lo siguiente me voy a venir por aquí lo siguiente me voy a venir aquí a esta parte donde está el punto alto y voy a tomar mi hilo encanto voy a dejar la hebra larga para que sea más fácil esconder ya que este es un hilo muy resbaladizo entonces me voy a venir aquí en cada punto y voy a hacer punto deslizado de esta manera me punto deslizado por cada uno de los puntos del abanico así entonces aquí donde está el medio punto nosotros vamos a hacer medio punto aquí no vamos a hacer punto deslizado sino que vamos a trabajar medio punto solamente ahí en los que siguen entonces vamos a hacer punto deslizado por cada uno de nuestros ocho puntos que tenemos voy a continuar así y en esta parte medio punto por todo el final hasta llegar aquí a este punto ok cuando ya tenemos casi toda la vuelta aquí faltando justo un punto nosotros vamos a cortar la hebra de nuestro hilo y vamos a hacer de la misma manera que hicimos el cierre mágico aquí lo vamos a hacer acá con ayuda de nuestra aguja lanera nos vamos a venir aquí a este puntito al primer punto que deslizamos ahí vamos a pasar nuestro hilo por acá de esta manera miren así y luego por aquí ok entonces pasamos el hilo por aquí y ya queda nuestro cierre mágico ahora voy a proceder a esconder todas mis hebras y regreso con ustedes miren ya escondí las hebritas así nos queda por dentro y ahora es que viene la magia una vez que tenemos esta parte así vamos entonces a traer nuestros cascabelitos esto en específico ya me venían así entonces me gustaron mucho porque ya venían con la cuerdita entonces como ya venían con la cuerdita yo los escogí sino entonces les tocará unirlos y entonces traten de que vengan con la cuerdita como este es rojito voy a estar usando rojo me voy a estar ayudando con este ganchito que me encanta este ganchito me resuelve muchísimo lo voy a pasar por el centro voy a tomar esto y miren esto aquí se cierra de esa manera se cierra y nos queda ahí agarrado entonces ahora voy a sacar y ya listo miren un momentito una vez que lo tenemos así entonces es que vamos a hacer lo siguiente para que no se suelte pongo el dedo aquí pongo esto hacia atrás con el dedo aquí para que ya no se me vaya a salir es importante que coloquen silicón para que no se vaya a salir si no la colocan pueden correr el riesgo que el cascabel se vaya a salir entonces sepan que este es un paso muy importante de nuestra pieza ahora le voy a apretar aquí para que se vaya pegando bueno mi gente linda miren este fue el resultado así no que mire si esto no está hermoso mire por la parte de adentro ahí están los cascabeles ya ellos no se salen y yo adicional les coloque estos lacitos con esta cinta estos lacitos ya yo les enseño en el vídeo de la esfera cómo hacerlos entonces si ustedes quieren hacerlos así igualito solamente se van al vídeo anterior y ahí les aparece cómo hacer estos lacitos ya que yo misma lo hice son muy fáciles y rápidos de hacer y miren cómo nos queda y nos quedan así de lindo por la parte de adentro el cascabel como suenan ve lo pueden poner en su puerta en su arbolito o pueden ponerlo en la parte de afuera de su casa para que el viento los mueva y guinden sobre una terraza perdón bajo una terraza obvio para que no se mojen si llega a llover o algo y miren cómo que o sea esto lo pueden poner incluso hasta así ve lo ponen así para decorar y queda bonito hasta así paraditos quedan hermoso pero la gracia es que se escuche el cascabel y bueno esto ha sido todo por el vídeo tutorial de hoy les quiero mucho les mando un fuerte abrazo desde aquí de mi hermoso panamá y nos vemos próximamente con más vídeos tutoriales hasta luego